Oiga, fíjense que vamos a ver la siguiente nota y es Oscar Valdemar. Ah, y el International Oscar Valdemar porque nos va a mostrar la cartelera teatral que hay en la Ciudad de México para que nos vayamos preparando. Igual los maestros se quieren ir un fin de semana a ver teatro. Ojalá y nos tenga algo del Rey León. Ay, estaría genial. Que está en México, que es la obra ahorita que está como estelarizando las carteleras. Que está protagonizada por Carlos Rivera y ha recibido premios a nivel internacional. Ojalá y nos hable de algo de la obra, ¿no? Pues vamos entonces a escuchar al Internacional Oscar Valdemar. El Profesor Del 8 de mayo al 2 de agosto del 2015 se presenta una dramaturgia de Roberto Cosa bajo la dirección de Luis Eduardo Reyes y un elenco en el cual participan Damián Alcázar, Mariano Palacios, Eleán Puel, entre otros. Narra la historia entre un escritor y un profesor de literatura sin cuentón y un joven deportista. Los une el amor a la misma mujer, una adolescente estudiante de literatura, alumna del primero y novia del segundo. El mundo femenino, la complejidad del proceso de la creación artística, van apareciendo en este enfrentamiento generacional a través de un lenguaje cotidiano. Directo y con un toque de humor, convirtiendo a esta obra en una poética y a la vez lúcida reflexión sobre el amor. Un encuentro inesperado Presentándose en el Teatro Renacimiento del Centro Teatral Manolo Pábregas, la dramaturgia de Alexei Arbusov en dirección de Manuel González Gil y un elenco acompañado de la famosísima Lucía Méndez y el actor Mauricio Herrera. Cuentan una historia de amor y un encuentro que seguramente por tiempos y por espacio nunca debió haber sucedido. Un hombre y una mujer totalmente diferentes que comparando sus gustos y afinidades jamás habrían coincidido. Un encuentro absolutamente inesperado entre dos soledades. Sin embargo, la vida no sigue una lógica y gracias al destino inescrutable de estas dos personas, encuentran el amor sin seguir una lógica racional. El Rey León Uno de los estrenos más esperados de este año del teatro en gran formato. Basado en el musical de Broadway, llega a México la representación de esta famosa puesta en escena. Simba debe luchar por el reino que... ...le arrebató su malvado y ambicioso tío Oscar. Gracias a la lealtad de su familia y amigos, Simba trata de sobreponerse a la traición, engaño y la ambición. En representación de la famada película de Walt Disney y adaptación que se ha presentado en varias ciudades del mundo, no puedes perderte esta que seguramente te dejará encantado a ti y a tu familia. ¡Vamos! ¡Vamos! Por si quieren ir a México en el mes de mayo, bueno, pues está la cartelera. ¡Ay, fíjate que yo acabo de ir y ya no me tocó el Rey León! No. Apenas la iban a... Vale la pena. Bueno, dicen que está padrísima. Sí, la quiero ver. Así que vayan, efectivamente, si tienen oportunidad, bueno, pues ahí están las opciones para que pasen un buen día de semana. Oye, el regreso de Lucía Méndez. Se ve bien diferente, ¿verdad? Poquito.